¡Marí, Granados y Saucay! Yo sé bien que aunque pasó tanto tiempo Si quizás te vuelvo a ver me estremezco Yo sé bien que aunque pasaron dos años Eres tú mi más bonito recuerdo Me han contado que volviste a mi pueblo Que caminas solitario y callado Y que solo vives de los recuerdos Del primer amor que llegó a tu alma Tú también fuiste mi primer amor Tú también fuiste la primera ilusión Que entró a mi vida Pero marchaste y todo se acabó Y las palabras que decían se marchó a mi medio Y yo me voy a querer, me voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Y yo me voy a querer, te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión Te quiero mi amor Quédate, bésame Amame otra vez Mímame, quédate Bésame otra vez Quédate, bésame Amame otra vez Mímame, quédate Bésame otra vez Mímame, quédate Mímame, quédate Y vuelta Con mi amor llegué a tu parto de inocencia Al llenar el corazón de caricia Mi primer amor, qué cosa más bella Tu primer amor, qué historia tan linda En mi mente vive aquel primer beso Que nació del corazón sin palabras Cómo olvidar ese instante tan bello Cuando la hora del amor nos llegaba En aquel tiempo tú me hiciste feliz Por eso quiero que me vuelvas a amar Mi amor y divino Solo al saber que estás tan cerca de mí Quiero gritarte mi amor Vuelveme a amar y te prometo Y yo me voy a querer, me voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Que eres mi pasión Te quiero mi amor Y yo me voy a querer, me voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Que eres mi pasión Te quiero mi amor Quédate, bésame Amame otra vez Mímame, quédate Bésame otra vez Quédate, bésame Amame otra vez Mímame, quédate Bésame otra vez Mímame, quédate